Bueno, buenas noches. Me voy a quitar el sombrero que parezco de vos. Parece que me voy de casa. Bueno, que nada, que mira que estoy en Sevilla. Acabo de venir de Madrid porque he estado hoy en la constitución del nuevo Congreso de los Diputados. No sabéis el jaleo que había allí montado. Los de Ciudadanos y los de vos. Mucho colegio de pago, pero muy poquita educación, ¿eh? Vamos, los de vos se van, quedan los nudillos allí en las mesas. De aporrear, pum, pum. Y los de Ciudadanos, muy bien vestidos y muy elegantes, pero vamos, son, vamos, los macarras del recreo, ¿sabes? En vez del sitio de mi recreo, la canción, el macarra de mi recreo, el de Ciudadanos. Una cosa, vamos, aporreando allí aquello. El primer día de colegio, el primer día de colegio, mira la que han liado. Imaginarse ustedes cuando lleguen, vamos, que estos no llegan a la graduación. Y nada, y ya está, pero bueno, que ha estado muy bien. Que yo, ¿qué queréis que os diga? Pero a mí me dan mucha pena los políticos, los presos, los presos políticos. Porque son presos políticos, a ver si os enteráis. No son ni políticos presos, ni independentistas presos, ni electos presos. Son presos políticos, coño. Que es más fácil decir lo otro que decir presos políticos. Son presos políticos. Porque están en la cárcel de manera preventiva, cuando la cárcel preventiva es una excepción en cualquier sistema jurídico. Y en España, en el ordenamiento jurídico, español también. Sin embargo, están en prisión preventiva, cuando no han cometido ningún gran delito. Simplemente, tienen unas ideas políticas que han intentado defender, a mi modo de ver, de manera errónea. Yo no soy independentista, pero sí defiendo el derecho a decidir. Los problemas se arreglan en un referéndum. No a tiros, ni a por ello, ni mandando a la Guardia Civil a pegar palos. Ni metiendo aquí en la cárcel a quien piensa diferente a ti. Pero bueno, no teniendo bastante, con haberlos metido en la cárcel y haberlos llevado al Congreso, custodiado por la policía, encima también no les dejan hablar. ¿Pero qué queréis? ¿Verlos ajorcaos en la plaza? Ustedes no os dais cuenta, ¿no? Álvaro Rivera y vos, y Pablo Casado y Trifachito... Tutón, que estáis haciendo independentistas los de Valladolid, vamos. Como sigáis así, hacéis independentistas a Santa Teresa de Jesús, que era de Ávila, vamos. Bueno, eso, que venga del Congreso, que he estado hoy allí en la Constitución del Congreso, que vengo muy cansado, pero sobre todo vengo muy avergonzado. Este país se merece una derecha, que puede ser de derecha, que en todos los países hay partidos de derecha, pero por dios, una derecha cívica, democrática, sensata, dialogante, tolerante, y no los macarras del Congreso que han ido hoy al Congreso, que les ha faltado meterle una pata en la boca a un político, a un independentista. ¿No os da vergüenza? Las ideas se rebaten, pero con el diálogo, no con la violencia, ni dando porrazos en las mesas, ni insultando, ni siendo tan bajo uno, que tenéis mucho colegio de pago y muy poquita educación y menos vergüenza todavía. Buenas noches.